En medio de la emergencia forestal derivada de los fuertes incendios que han cobrado la vida de al menos 131 personas, otra mala noticia embargó a los ciudadanos chilenos luego de que la tarde de este martes, 6 de febrero, se informó sobre el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. El percance en que el exmandatario de derecha perdió la vida tuvo lugar en la localidad del Lago Ranco, en la región de Los Ríos, en Chile, después de que el helicóptero en el que viajaba se desplomó en pleno vuelo sobre cómo es el Lago Ranco, donde perdió la vida el mandatario. Este sitio se encuentra en la provincia del Ranco, en la región de Los Ríos, Chile. Cuenta con un clima templado, por lo que se caracteriza por tener lluvias casi todo el año. El lugar donde se ubica está rodeado de bosques, volcanes y colinas verdes, siendo una gran atracción para sus habitantes y turistas internacionales. Según algunos reportes de prensa, mientras otros de los tripulantes lograron escapar del percance y sobrevivir, Piñera habría muerto ahogado en el lugar debido a que no logró quitarse el cinturón de seguridad. Esta versión, ampliamente difundida, fue confirmada recientemente por la fiscal Tatiana Esquivel luego de que el servicio médico legal realizara la autopsia, misma que duró cuatro horas y arrojó como resultado la confirmación de que la causa de la muerte del expresidente de Chile fue asfixia por sumersión. Cabe señalar que según las investigaciones del equipo multidisciplinar de personas coordinado por la Fiscalía de la Región de Los Ríos, la investigación sobre qué fue lo que provocó el percance continúa, aunque en la prensa se han difundido dos versiones. La primera de ellas sostiene un posible problema técnico, producto de las malas condiciones climatológicas en la zona y la segunda, algún problema físico del mandatario, quien aparentemente era quien piloteaba la aeronave, lo que habría hecho perder el control y causado el accidente. Pese a las versiones, la Fiscalía recalcó que aún siguen las pesquisas, aunado a que se siguen otras dos líneas. El peritaje del propio aparato, que debió ser sacado del lago, y el interrogatorio a los tres supervivientes del accidente, la hermana del mandatario, Magdalena Piñera, y el empresario, y amigo Ignacio Guerrero, con su hijo, que lograron salir nadando. Luego de la autopsia, el féretro con su cuerpo fue enviado al aeropuerto de Valdivia, a unos mil kilómetros al sur de Santiago de Chile, desde donde viajará a la capital. ¿Cuál crees que sea la causa del accidente en el que murió el exmandatario chileno? Te leemos en los comentarios.